Insisto en distinguir programas de gobierno de bases para la reconstrucción social y económica del país. Una cosa son los programas de gobierno, concretos, específicos, leyes, presupuestos, y otra cosa es un acuerdo amplio sobre el que edificar la reconstrucción económica y social del país. Las bases para la reconstrucción social y económica del país tienen que ser necesariamente muy generales, amplias y transversales. Y han de contar tanto con Esquerra Republicana como con el Partido Popular y con Ciudadanos. No podemos excluir a nadie de los grandes consensos que necesita el país para reconstruirse después de la pandemia. ¿Estamos hablando de enmiendas con Esquerra Republicana? Sí, en todos los grupos. Como hemos hablado con el Partido Popular, como hemos hablado con Ciudadanos, como hemos hablado con el Partido Nacionalista Vasco, es más, nuestra expectativa es tener un apoyo muy amplio y muy transversal en estos debates de estos días.